Tu micrófono, ingeniero. Buenas tardes con todos. Sean bienvenidos al evento organizado para el día de hoy, por un día tan especial, el Día Nacional de la Papa. Damos pase ya al ingeniero José Gárate de la Unidad Zonal Agro Rural Arequipa, quienes son los anfitriones del evento del día de hoy. Adelante, ingeniero. Muy buenas tardes, ingeniera Sara. Hoy día estoy muy contento. Hoy día estamos celebrando el Día Mundial de la Papa. Y en esta oportunidad tenemos un ponente de lujo, completamente de lujo. Es uno de los investigadores que está desarrollando el cultivo de papa a través del INEA. Y en esta oportunidad tenemos al ingeniero Ladislao Palomino Flores, quien es un investigador de alto nivel del Instituto Nacional de Investigación Agraria. Para mí es un gusto presentarlo. Yo ya lo he conocido y he tenido la oportunidad de estar en el INEA Los Andes y sé la calidad de persona, la calidad de ingeniero. Y hoy día, como les cuento, para mí es un lujo que va a tener el Rediagro de presentar en esta oportunidad al ingeniero Ladislao Palomino. Bueno, no le quito más tiempo, ingeniero, y lo dejo con su ponencia. Buenas tardes con todos los que están enlazados en la red. Voy a tener el gusto y el placer de poder compartir con ustedes sobre algunos trabajos que venimos desarrollando en el INEA, en el Instituto Nacional de Innovación Agraria, en la Estación Experimental Agraria Andes del Cusco. Para mí este día es un día tan importante como para todos nosotros quienes estamos en la red por festejar el Día Nacional de la Papa acá en Perú y el primer Día Internacional de la Papa a nivel mundial. Yo creo que con todo merecimiento que tiene el cultivo se está haciendo este reconocimiento y este festejo. Bueno, dicho esto, voy a compartirlo con ustedes, con esta presentación, todo lo que se viene desarrollando en la Estación Experimental Andenes. Como repito, todo lo que hemos venido avanzando en lo que es, todos los avances de mejoramiento genético como alimento funcional y como alimento biofortificado. La papa, en realidad, pues tiene varias aristas y varios componentes en el que se hace investigaciones, producción, mejoramiento, manejo de plagas y toda una serie de actividades que necesita el cultivo. Sin embargo, en esta presentación voy a ver algunos puntos en los que nos hemos hecho una prospección para hacer el programa de mejoramiento. Vamos a ver sobre lo que es mortalidad humana en el mundo, nutrientes esenciales para sostener la vida humana, anemia en el Perú, valor biológico de la papa, la papa nativa, el mejoramiento genético en sí, la selección recurrente, los resultados de citotoxicidad y apoptosis y el valor agregado en el que la papa está en este momento inmerso. La mortalidad humana en el mundo relacionada a varios factores de riesgo, el número de muertes por mil personas que consumen, que tienen vida, que están en el globo terráqueo. ¿Por qué muere la gente normalmente? ¿Qué es lo que produce que la gente muera en mayor cantidad? Como ustedes verán en la diapositiva, las personas mueren básicamente por enfermedades relacionadas a la dieta o como en el caso de los alimentos. No mueren mucho, mueren también por otras razones como el tabaco, el sexo no seguro, el alcohol, higiene, saneamiento, insalubridad en el agua, seguridad ocupacional, pero la gente muere por dieta, por la alimentación, por la mala alimentación o la mala praxis de las matrices alimentarias en las que nosotros estamos y muertos. Por lo tanto, esto nos ha conllevado a saber y decir, entonces, si es por dieta, ¿cuáles son los nutrientes esenciales conocidos para sostener la vida humana? Como verán ustedes en la pantalla, para que nosotros podamos sostener nuestra salud correcta, son 51 los nutrientes en los que nosotros utilizamos y consumimos diariamente para sostener la vida humana. Sin embargo, hay dos elementos que son fundamentales, el hierro y el zinc, en este contexto, para evitar la desnutrición y básicamente la anemia. Si estamos anémicos y estamos desnutridos, obviamente, como estas dos fuentes de nutrición, lógicamente vamos a tener problemas serios y por lo tanto eso va a tener consecuencias en la propia salud de las personas y eso conlleva a una serie de problemas de salud y eso va a provocar definitivamente el problema de muerte. En el Perú actualmente, el problema de desnutrición y básicamente la anemia está muy arraigado y por lo tanto los niveles de porcentaje de anemia en el Perú, en niños de entre 6 y 36 meses, es alarmante. Estamos hablando de 42.4% de anemia a nivel nacional y hay regiones que obviamente tienen la mayor tasa de desnutrición y anemia. En los últimos años, ahí se ha incrementado sustancialmente, desde el año 2009 al año 23, a pesar que hubo mucha acción de parte del gobierno, de las políticas públicas, pero aún así la tasa de desnutrición y anemia ha subido enormemente, en comparación a otros países de la región. Por lo tanto, esto permitirá ver que actualmente nuestra tasa, digamos, en niñas y niños mayores de 6 a 35 meses de edad, está con un porcentaje sustancialmente incrementado. Bueno, hay regiones como el que verán en el cuadro a la derecha, algunos han incrementado, otros han disminuido, en la mayoría de los casos se ha incrementado. Hay regiones como Apurímac, por ejemplo, Ayacucho, Uno, Junín, algunas regiones, en Lima, Tumbes, por ejemplo, Arequipa, Tierra, por ejemplo, Moquegua, se ha incrementado los niveles de desnutrición y anemia funda. Esto es una cosa alarmante, no solamente alarmante para los que estamos inmersos en todas estas zonas donde trabajamos con los agricultores, sino también que esto implica que la seguridad y la salud pública va a tener consecuencias más adelante, porque esto va a generar problemas de salud fundamentalmente en la población. Sin embargo, estas regiones que tienen la mayor cantidad de desnutrición y anemia, tienen o encierran paradójicamente los activos más grandes de la nación, que es la diversidad genética de la papa. Y precisamente en estas zonas están las más altas tasas de desnutrición. Y actualmente tenemos un 53.3% de la población rural infártil padece de desnutrición y, lógicamente, de desnutrición crónica y son 16 las regiones en las que tienen este problema muy serio. Obviamente, este cultivo, este extraordinario cultivo, aporta nutrientes como alimento, pero también insumos biológicos como compuestos no nutritivos, pero que te protegen. Entonces, la papa puede nutrirte, pero también te va a proteger contra problemas de salud o mitigar, aliviar los problemas de salud, fundamentalmente como un elemento antioxidante. La papa nativa, en general, tiene diferentes aportes en concentración de minerales. Básicamente, hierro, zinc, manganeso, magnesio, potasio, fósforo, pero también tiene una gran cantidad de materia seca, como sólidos totales, tenemos una gran cantidad de material que ellos aportan. Sin embargo, acá, este componente hierro y zinc, que es el elemento principal para evitar, mitigar el problema de la desnutrición y, básicamente, la anemia, lo vamos a encontrar en diferentes niveles en las variedades nativas que están en estas zonas, paradójicamente, zonas rurales, donde realmente el problema es sumamente serio. En el país, sabemos que tenemos cerca de 11 programas sociales que están enfocados a mitigar estos problemas de desnutrición. Sin embargo, es alarmante ver que en estos últimos años ha subido enormemente el problema de desnutrición y anemia. Ese es un componente sumamente preocupante. Por lo tanto, no solamente el aporte de la papa ha sido en la parte nutricional con estos elementos, sino también como componentes de protección a la salud, como son los componentes que es la antocianina. Básicamente, el perfil de las antocianinas, básicamente, en la papa está en los colores morados o de pulpa morada, roja, pero también en las pulpas amarillas. Sin embargo, el componente básico que tiene y aporta en gran cantidad es la antocianina, denominados o identificados como pelargolidina, petunidina, peonidina, cianidina y malvidina. Entonces, la papa, en general, no solamente ha contribuido, esta papa nativa, a poder tener, digamos, la diversidad genética y poder aportar nutrientes, sino también nos ha aportado en el tiempo protección para la salud. Y la pregunta es, en estas zonas rurales, en el pasado, en el pasado reciente, digamos, hablamos de 30, 35, 40 años atrás, todos se alimentaban de papa nativa. Hoy nos alimentamos de un solo tipo de papa. No está bien, pero no es lo correcto. No está mal, no está mal que nos alimentemos con un tipo de papa, digamos, tipo yungay, canchamp, serranita, de ese tipo. Si no, también no es lo correcto. Si no, en la mesa tiene que haber más de uno, dos, tres, cuatro, cinco o quince variedades de papa que cada uno aportan diferentes concentraciones y diferentes fuentes de protección para la salud. Fundamentalmente, de estos elementos que se llaman antocianinas, que son elementos biológicos muy importantes para la protección de la salud. Hoy no estamos consumiendo papas pigmentadas. Cuando hablan de papa pigmentada, estamos hablando de papa pigmentada solo, de la parte de la cáscara, que mucha gente le dice, si es papita negra, papita roja, papita pulpa, pigmento amarillo. Sin embargo, estamos hablando de pigmentos en la pulpa, donde realmente es lo que nosotros consumimos. Estamos hablando de pigmentos azules, morados, rojos, y toda la variabilidad de estos colores. De tal manera que esto nos permitirá alimentarnos bien y poder mitigar los problemas de salud fundamentalmente. Haciendo un poquito de revisión, ¿quiénes hacen estudios de antocianinas en el mundo? ¿Y cuál es la fuente más grande de investigación y de estudios de investigación en antocianinas en el mundo? Como ustedes lo verán, hay países como Estados Unidos, Brasil, Chile, India, China, son los países que más han estudiado los efectos de las antocianinas, pero no precisamente en tubérculos. A la parte derecha, en la parte central, van a ver que lo más han estudiado en frutas, en flores, en cereales, en hortalices, pero en tubérculos estamos hablando de solamente el 4%. ¿Cuál es la razón en la que, digamos, han podido...? Ingeniero, su batería se está desconectando. No sé si la puede cargar. Un ratito, me permite, por favor. Voy a mover. Conecte, si no importa. Voy a moverme, por favor. Voy a moverme, por favor. ¿Está bien? Sí, creo que ahora ya está cargando. Sí, está bien. Ya, correcto. Entonces, el tubérculos prácticamente como fuente de materia prima no tienen las pigmentaciones que en el mundo, o lo que tenemos acá, no hay en el mundo, no hay papa nativo en el mundo. Sí, lo tenemos. Entonces, vamos a ver cuáles son los beneficios que tiene la salud. Están viendo, ¿verdad? Por favor. Sí, ingeniero. Adelante. Entonces, ¿cuál es el beneficio que tenemos en la salud con estos pigmentos? Entonces, básicamente las antocianinas tienen efectos altamente beneficiosos, en general la papa, en general, pero más que algunos componentes y el componente de los efectos biológicos como las antocianinas, tienen que mucho, mucho que ver con los problemas de mitigar el problema del cáncer, el problema de la obesidad, problemas de información, problemas en la vista. Van a solucionarnos sobre los problemas de los diabéticos, por ejemplo. De esta manera que la papa no solamente nos llena la olla, como muchas veces decimos, una papa más a la olla, sino también la papa ha contribuido y seguirá contribuiendo en mejorar la salud de las personas. Entonces, este papa que consumimos, papa pigmentada, nos va a mejorar en las condiciones de salud que tenemos. O sea, no vamos a tener con tanta facilidad problemas de salud. Entonces, la papa muchas veces lo vemos como un elemento altamente negativo para las personas. Dicen, no, no comas papa porque te van a echar engordar, no comas papa porque es mucha harina, no comas papa porque te va a producir tal o cual problema. Al contrario, la papa, aparte de ser un alimento, también es un elemento que beneficia para la salud de las personas, como decía, beneficia para mitigar los problemas de problemas, este, básicamente de enfermedades generativas como el cáncer, la obesidad, que tienen los problemas coronarios, problemas cardiovasculares, los problemas de la inflamación, los problemas de la vista, problemas de los diabéticos, tienen un bajo índice glicémico, ¿no? Entonces, si esto es así, obviamente la papa no solamente es un gran alimento, sino también es un alimento protectante de las personas. ¿Qué tiene que ver en estos procesos, entonces, de la papa nativa? La papa nativa tiene un potencial grande en desarrollar la bioprotificación y también el elemento funcional que es el elemento principal que nos protege la salud. De esta manera que, en caso de la papa nativa, si queremos viajarse la bioprotificación, obviamente la bioprotificación significa que tenemos que tener altos concentraciones o altos niveles de hierro y de zinc. Por lo tanto, el promedio de hierro en la papa es alrededor de 19 miligramos por kilogramos de peso fresco. Y, haciendo mejoramiento, es posible que esto se pueda incrementar. Por lo tanto, podría ayudar y disminuir los problemas de restitución y anemia en poblaciones rurales donde consumen fundamentalmente la papa. El día de hoy, hasta el día de hoy, solamente se utiliza no más del 5% de la vasta biodiversidad existente que se utiliza en los programas de mejora genética de la papa. Obviamente, este es un problema muy serio. Por lo tanto, tenemos una vasta diversidad de material genético. Estamos hablando de 8 especies cultivadas, cientos y miles de variedades que están en el Ande. Entonces, esto nos ha permitido ver nuevos enfoques de mejoramiento. No solamente los mejoramientos que se daban en el mejoramiento convencional, ya para resistencia solo a un factor converso como es la fitóctora. La rancha que no te ponen con las emociones rurales, sino también rendimiento. Pero también ahora ese enfoque de rendimiento, resistencia, se está combinando con un mejoramiento que nos permita mejorar la calidad nutricional y funcional de estas nuevas variables. Por lo tanto, si está viniendo la posibilidad de biofortificar como una solución a la malnutrición, con micronutrientes, además como un alimento funcional, por medio de la prevención de la salud de los consumidores. Entonces, viendo este esquema de trabajo, vamos puntualmente al efecto anticancero que tienen los elementos biológicos que tiene la papa. Básicamente son citotóxicos y generan, elevan el nivel de apoptosis, los mecanismos por el que puede proteger a las personas quienes consumen este tipo de insumos como alimento. De esta manera que evitan la proliferación, por ejemplo, de células que tengan problemas, se vengan, digamos, de esta situación de la enfermedad conocida como cáncer, diferentes tipos de cáncer. Entonces, hay mucha investigación desarrollada a partir de estos insumos como son los antiacientes. En este caso, estamos hablando de los pigmentos que tiene la papa. Por lo tanto, este efecto de la citotoxicidad y el apoptosis son los mecanismos que generan cuantos efectos antroxianinos en la salud de las personas. Entonces, si las personas podrían consumir, van a tener mejora de salud, van a tener mejor efecto en la prevención de su salud. Pero entonces, el enfoque que se está dando es que este programa de nutrimento, esta mejora por biofrutificación como alimento funcional, lógicamente va a mejorar en tanto, va a ser un alimento, no un comprimido, como veo, ni una cápsula, ni un suplemento alimentario, sino va a ser un elemento que va a consumir directamente el sector, el consumidor o las personas que cultivan en las zonas rurales y las personas que estamos en la ciudad, podemos consumirlo. De esta manera que, cuando hablamos de comprimido, cápsula, un elemento alimentario, suplemento alimentario, estamos viendo que los programas sociales, o en algunos casos, el sector de salud, ¿qué hace? Para los problemas de desnutrición, anemia, están dando ácido fólico, sulfato ferroso, o la sangrecita, o la chispita, cosas como esa. Pero que eso también tiene sus problemas colaterales en la salud de las personas. En algunos casos no son palatables, por lo tanto, no lo consumen. O en algunos casos, desarrollan problemas colaterales, como por ejemplo, caries en los niños, en la dentadura. De esta manera que, por esa razón, no lo consumen. Sin embargo, en el caso de la papa, sí podrían consumirlo directamente como parte de su dieta diaria y pueden producir efectos beneficiosos en las funciones orgánicas, además del valor nutricional y como matriz alimentaria de mejor calidad, ¿no? Y yo no puedo creerlo en las personas y disminuir los riesgos de enfermedades, por lo tanto, es prevención. Si nosotros hacemos que en un país bien alimentado, una población rural bien alimentada, lógicamente esto va a cambiar los escenarios de mejor calidad de vida, menos gasto en salud, mejor oportunidad, digamos, de trabajo central, como se ha dicho todo. ¿Con qué contamos nosotros acá en el país para hacer estos programas de mejoramiento? Contamos con recursos diversos, ¿no? Básicamente hablábamos de las ocho especies de papa cultivada que tenemos, que tienen diferentes fuentes de resistencia, tolerancia o alta calidad nutricional, básicamente antioxidante. De esta manera que tenemos poblaciones con alta resistencia a virus, poblaciones con alta resistencia a ranza, y poblaciones con alta contribución de micronutrientes como hierro, el síndrome, el síndrome, la síndrome y el antioxidante. De tal manera que teniendo este recurso, se está comenzando desde el año 2004, todo un programa de mejoramiento, hace exactamente 20 años atrás, de utilizar todo este material genético, que existe en el ANME, que son las partes materias de diferentes, fluidias, básicamente en las poblaciones de fluidas, en el caso de serrano estenotromo, serrano agonitario, serrano chureja. Este material combinado con tetraploides como son los serrano agonitario, su especie agonitario, podemos desarrollar variedades con nuevas poblaciones con alta concentración de hierro, de síndrome, y también con altos niveles de rendimiento, bajo las condiciones del manejo que tienen los saludicultores. Y con algunos casos con tolerancia o resistencia a factores bióticos y abióticos. De esta manera que esta población que se ha venido desarrollando, como verán, en la parte inferior, nuestras poblaciones son las poblaciones de gran cantidad de estos, de estos cruzamientos, de estas hibridaciones bajo un modelo geométrico de cruzamiento, se ha comenzado a desarrollar estas poblaciones. Y los primeros resultados para nosotros es que gran parte de estas poblaciones, como lo verán en estas diapositivas, han sido altamente eficientes en cuanto a la propia calidad, digamos, de hibridaciones. Como verán, acá hay presencia de vallas en cada uno de estos cultivos. Estas son plantas receptoras previamente testeadas o identificadas y pueden ser buen paréntesis a un femenino como receptora. Y los donantes como material masculino que pueden donar una cantidad de genes a partir de polen que se puede utilizar de diferentes fuentes y de diferentes variedades principales. Entonces, teniendo esta población, los primeros resultados que hemos tenido en materiales del 2008, del 2009, como verán acá, de línea 508, 110.14, por ejemplo, este troncito amarillo, con alta cantidad de hierro, de hierro como el caso de este, 43.4 miligramos de hierro por semigrabable. El material es como el que se consume. Entonces, uno dice, no, pero es un aporte grandísimo, porque en realidad, ¿cuánto es la demanda máxima por cada persona diario? Estamos hablando de 11 miligramos, 43 es alto. Obviamente, esto nos ha permitido saber que podría haber una sobre oferta. No tanto es así, porque la característica del cuerpo humano es que no va a absorber todo, sino a absorber lo que requiere. De tal manera que la oferta que tenemos en estas primeras poblaciones han sido tan limitadas. A partir de estas poblaciones, hemos seguido manejando otros mecanismos de evaluación, como en el caso de los carotenos. A partir de estas poblaciones microides, ya que tenemos carotenos con una cantidad impresionante de material. Como verán ustedes, estas pigmentaciones amarillas, como que ven ustedes acá, nos ha permitido saber que no solamente puedo tener en una variedad altas concentraciones de hierro, sino también una cantidad impresionante de luteína y cesantina, que es el componente importante para mejorar la capacidad cognitiva de los niños en los procesos de crecimiento. De esta manera que no vamos a tener niños cuando consumen este tipo de material, no vamos a tener niños que se van al colegio y están durmiendo, sino también vamos a tener personas con alta capacidad, digamos, de retención de conocimiento, no, de retención de conocimiento, de otra manera vamos a tener personas con mucha más habilidad, no solamente para, para, digamos, a su reconocimiento, sino también para otras actividades. Por lo tanto, vamos a tener personas sanas, seguras, y sin ningún problema de salud. Entonces, estas poblaciones, como verán ustedes, se han venido desarrollando, ya años posteriores, desde el 2020, desde el 2010, 15, se han venido desarrollando, en este momento tenemos personas bioplasificadas, con alto contenido de polipendios y carácteres de familias recombinantes. Cuando hablamos de familias recombinantes, estamos hablando, que podríamos hacer recombinar a poblaciones grandes, que son estables, en, en, combinar, como el caso del cloninia, 51, 19, 20, 43, que es una población, de varias, este, de varias higriaciones, que nosotros lo llamamos, ciclos, cuando mezclamos polen de varias, de varias cultivares, para colocarle una sola, por eso es que hemos, este, obtenido estos, estos pigmentos de los colores, como están viendo acá, del color que están viendo acá, con una alta concentración, de antocianinas, pero con un alto rendimiento, con una alta cantidad de materia seca, superior a 28%, eso nos implica, que podemos tener sólidos totales, de los 39 toneladas, imagínense la cantidad, de, un potencial genético grande, producción no solamente en rendimiento, sino también en aporte, de los totales, ¿no? Igual a que el cloninia 52, 16, 0, 1, 0, 4, que es un, a partir de, material, de, de una especie de diplo, de goniocális, por una yema de la otra, de una floreja, con rendimiento superior, de 35 toneladas, con, con el aporte, y grandísimo, diríamos así, de, de gluteína. Estos son los resultados, que hemos venido, obteniendo, pero todo haciendo trabajo, en campo, con los agricultores, ¿no? son los únicos que nos ayudan bastante, en las evaluaciones, de estos, de estos materiales, en, las parcelas de comprobación, si efectivamente, si las condiciones, bienvenidas, en las estaciones, en los campos, en los ambientales, que tienen este comportamiento, ¿cómo es que se pueden comportar, en condiciones, de los propios árbitros? Lógicamente, en esta línea, de evaluaciones, como ustedes verán, acá, las antocianinas, la capacidad antioxidante, que tienen, estos nuevos clones de azules, por ejemplo, es altísimo, ¿no? Por ejemplo, cuando se miden los miligramos, de cianina, tres glucósidos, que es el puntualmente, que se identifica, las antocianinas, prácticamente es alto, como verán ustedes, hay poblaciones, que son 59, 14, 27, que tienen tan, alta concentración, de antocianinas, y este es el clon, el clon que está acá, esa negrita, esa es la que tiene, alta concentración, de antocianinas, por lo tanto, los rendimientos, de estos materiales, son superiores, genéticamente, digamos, la respuesta genética, de estos, en condiciones, de alta presión, digamos, de ambiente hostil, y no en condiciones, de suelos, muy, de suelos a uno, sino suelos, de baja, profundidad, de caparable, perdón, y de baja nutrición, pero aún así, el potencial genético, de estos materiales, son altamente, favorables, para los procesos de selección. De esta manera, que ahora, tenemos variedad, de esos nuevos clones, que están en procesos, ya de liberación, como es el clon 59, 11, 14, 27, el 59, 11, 20, 43, que son poblaciones, ya más estables, que están en procesos, ya de, ya de parcelas, de comprobación, ya prácticamente, algunos de ellos, como estas, por ejemplo, no solamente, se han recombinado, digamos, los micronutrientes, son bioflexificaciones, también son funcionales, pero a la vez, también tienen alta tolerancia, o resistencia, en algunos casos, pero tolerancia, básicamente, a factores adversos, climáticos, en este caso, como son las heladas, y sequía, ¿no? estos materiales, como verán ustedes, son tipo, tipo, tipo nativas, no, ninguno son, tienen otra, no son las mismas formas, los mismos modelos, que ellos han venido, trabajando, consumiendo. Igual, tenemos en este momento, un cloncelente, bioflexificados, con resistencia a rancha, de esta misma línea de trabajo, no solamente, hemos venido trabajando, acumulando, los micrófonos, nutrientes, o los alimentos, sino también, resistencia, introduciendo, genes de resistencia, para rancha, en este caso, tenemos dos poblaciones, que son muy buenas, dos clones, que son las 51, 91, 15, 39, y las 51, 91, 18, 34, que son superiores, a 40 toneladas, de rendimiento, por hectárea, y las condiciones hostiles, en grande, con niveles superiores, a 52 miligramos, o 45 miligramos, de hierro. Pero también, tenemos, un grupo, muy interesante, con tolerancia a heladas, con índice, de cosechas superiores, a 0,5, eso significa, que son materiales, muy buenos, que están en procesos, de secreción, que en algunos casos, tiene, el potencial de rendimiento, de llegar hasta 66 toneladas, de rendimiento, por humildad, por hectárea, de esta manera, que tenemos, colones, muy, muy interesantes, que se están, que se han comenzado a desarrollar, que están en proceso ya de selección, ya en campo definitivo. De esta manera que, ¿cómo es que nosotros medimos la bioaccesibilidad, y la biodisponibilidad, en comparación a otras fuentes, de este tipo de componentes? ¿Cómo es que entonces, las santosianinas, tienen una alta biodisponibilidad, y una alta bioaccesibilidad, en comparación, por ejemplo, a la fruta, que es una fruta, más icónica, que es el arándamo, ¿no? El arándamo llega, básicamente, solamente al 5%, en el caso de las santosianinas, en el caso de la papa, llega hasta, más de los 100%, eso es una, una gran, una gran ventaja, por lo tanto, tenemos materiales, que vean ustedes acá, con diferentes presentaciones, de forma, color, pero con una, gran posibilidad, de ser, vamos, de desarrollarse, no solamente como, con alto rendimiento, sino también con, buena disponibilidad de nutrientes. Actualmente, tenemos material, que se han venido estudiando, con los microencapsulados, de antosianinas, para ver, en las células ELA, que son las células ELA, para ver, las pruebas biomédicas, y saber que las santosianinas, pueden funcionar, para mitigar los problemas, de cánceres, básicamente, tumorales, y otro tipo, sí, efectivamente, hay bastantes estudios, desarrollados, y como verán ustedes acá, hay, este, los efectos citotóxicos, como verán acá ustedes, y efectivamente, funciona, su efecto, bien. Finalmente, muchas de estas variedades, a mediano o a largo plazo, pueden, pueden ayudar en el tratamiento, de varios tipos de cánceres, fundamentalmente. Y finalmente, no solamente podemos, ver que, darle un valor agregado, en el tema de salud, sino también, un valor agregado, que pueden utilizarse, como fuentes de, de hacer uso, de los pigmentos, para otros, para otros fines, como son, pigmentos para, alimentos, básicamente. ¿No? y muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Realmente, una, nos ha ilustrado, todo el potencial, que, a veces, desconocemos, ¿no? De esta, especial. Sí, adelante, ingeniero Garati. Bueno, particularmente, estoy feliz, he aprendido más, hoy día más, que en, en el transcurso de la semana, eh, he aprendido, sobre nuevas, variedades de papa, con alto contenido de, de hierro, que, que está trabajando en línea, para prevenir la anemia, que es un, es algo importante, que en, en las zonas altoandinas, donde hay más incidencia de anemia, se esté, generando cultivos a base de papa, que es, es una de las, de los principales, principales alimentos, en, en el Perú, para, para las zonas altoandinas, donde, se les está, acoplando el contenido de hierro, en altos porcentajes, ¿no? Eso es muy importante para esto, y, hemos estado viendo también, que hay diferentes variedades, que, que pueden, eh, inclusive, prevenir el, el cáncer, ¿no? Eh, hemos visto que hay, eh, nutrientes, eh, que, que la papa, eh, contiene hierro, zinc, cobre, manganesio, yodo, eh, selenio, molibdeno, cobre, boro, entonces, es, es, es muy importante, y las vitaminas que tienen, desde la A, la D, la E, la K, inclusive el ácido ascórbico, la tiamina, la riboflavina, eh, la sina, o sea, es importante este cultivo, que, de, de, de verdad, con la exposición del ingeniero Palomino, me he dado cuenta que, es muy importante este, este, este cultivo, en, en la población alta andina, y también es un legado que nos han dejado nuestros antepasados, y que, gracias a la INEA, gracias al ingeniero, Ladislao, se viene trabajando, y con, con, con este importante cultivo. Eh, yo quisiera saber si, si, también, eh, y también ha dicho en la parte final, eh, que, se puede acoplar como insumo, para la producción de otros alimentos, ¿no? eh, eh, con, eh, yogur a base de, de, de antocianinas, eh, o con, con colorantes, eh, con colorantes, a base de, de papa, o sea, eh, eh, el ingeniero, eh, aparte de, de, de los potenciales, da, formas de innovación para el cultivo de la papa, y eso es muy, 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 muy importante, y, y qué más gusto que nos da que sea uno de nuestros investigadores, de peruano, que, que tenemos acá en, en, en la región sur. Eh, yo no sé si, eh, hay algunas personas que quieran hacer algunas preguntas, porque, de verdad, hoy día me encuentro muy, muy, muy feliz. Eh, algunas preguntas de, de repente, de los, de las personas que están presentes. Y hay una, hay una consulta que acaban de dejar en el chat, para el ingeniero Palomino, eh, está preguntando, Jolie Salas, técnicamente, por qué se le dice papa biofortificada. Ah, correcto, Jolie, creo que, hemos conversado bastante contigo, eh, Jolie, la papa, cuando denominamos biofortificación, es que la biofortificación no solamente se da en el caso de la papa, se da también en cereales, en maíz, en frijoles, por ejemplo, la biofortificación está relacionada al incremento o a la presencia, de estos dos componentes nutricionales, básicamente, el hierro y el zinc. Por esa razón, es que se denomina biofortificación por el contenido en la, en el caso de la papa, en el tubérculo, concentraciones altas de este, de este insumo, que nos van a evitar, van a prevenir el problema de, de, de anemia y básicamente la desnutrición. Muchas gracias, ingeniero, por, por su respuesta, y muchas gracias a Jolie, también por la consulta. Tenemos otra manito levantada. Ingeniero, ya no estamos viendo su pantalla, ya lo, lo hemos desactivado, a ver, usted puede abrir su Google Meet, para que pueda ver a quienes nos están haciendo las consultas. Invitamos a Leonor Cueva, que pueda abrir su micrófono, y por favor, coméntenos, desde dónde se está conectando. Gracias. ¿Ya lo se ve? Sí, ingeniero. Ok. Leonor Cueva, a la mano. Ok. Leonor, Leonor Cueva, si nos escucha. Sí. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, desde Arequipa. Ah, bienvenida. El distrito de Hunter. Mire, este, quería hacerle una consulta al ingeniero, tengo unas, una duda, este, yo soy diabética, entonces, a mí me encanta la papa, este, mi madre ha sido banquina, y, este, nos acostumbró a vivir con papas y ocas y todo eso, ¿no? Entonces, a mí se me ha restringido al 100%, excepto como una papita hervida, y no como otras cosas, solo verduras, ¿no? Entonces, este, yo a veces me excedo, pues, pero yo compro un poco la papa andina, porque, bueno, Abancay, ustedes a Purima sabrán que es, el cultivo de la papa es mucho más sana, creo, que acá, y la nutricionista me decía, ingeniero, que creo, no sé, usted dígame, que la papa, este, en los, casi en la ciudad, o aquí, en Arequipa, no hay nadie quien controle, este, los insumos químicos que se usa, y el exceso de ellos a los diabéticos estaría siendo fatal para nosotros, ¿no? Entonces, eso me interesa porque es un tema de salud, no solamente mía, sino creo que del 100% o 50% somos diabéticos, ¿no? Entonces, este, y qué papa, entonces, nos aconsejaría consumir a aquellos que nos gusta la papa. Gracias. La respuesta muy clara, este, señora, señorita, señora, mire, la papa, en realidad, cuando los, hay una controversia muy fuerte, los médicos dicen, no consumas carbohidratos porque eso te va a generar más problemas del índice glucémico va a subir, o sea, la retención del azúcar en la sangre, el incremento va a ser muchísimo mayor. Grave error, grave error. Consuma papa, de forma moderada, pero papas que tengan pigmentación en la pulpa de color azul, cualquier variedad, eso tiene que consumir. Entonces, los índices glucémicos con esta papa es menor, no hay, digamos, acumulación de, de la azúcar en la sangre con este tipo de papa, por lo tanto, consuma, deje de, no deje de consumir, porque lo que va a generar en usted, lo que siempre hemos dicho es que, si no consumes, este, ningún tipo de alimentos, que el médico dice, no consumas ningún tipo de carbohidrato, usted va a tener otro problema de salud, porque no se va a alimentar correctamente, por lo tanto, en mi opinión, y en la opinión de muchos, de muchos investigadores que están trabajando en el tema de índice glucémico, con el caso de los diabéticos, es que siga consumiendo la papa, pero de pulpa azul. Ahora, respecto a lo que usted dice, que podría estar relacionado al uso de pesticidas, y otro tipo de componentes en la producción, como tecnología, digamos, de producción, en el caso de la papa, probablemente haya mal uso, en algunos casos, digamos, de algún componente químico, que puede estar acumulándose, probablemente, pero eso no está demostrado, pero sí, le comento, es que consuma papa del Ande, consuma papa de su tierra bancada, yo soy andahuaylino, yo estoy en este momento en Andahuaylas, en campo, y justamente, paré un ratito para hacer esta exposición, entonces, consuma papa de Andahuaylas, hay papa azul, cantidad, o la papa machi, por ejemplo, o las papas azules de pulpa azul, eso consuma, y yo sé que va a revertirse su problema de diabetes, estoy totalmente seguro, Muchísimas gracias, ingeniero, muchísimas gracias a todos los que han promocionado, y nos han invitado, para asistir a esta, bueno, he aprendido, sabía de la papa ancestral, por mis abuelos, y mis padres, pero, este, bueno, yo tengo un huerto orgánico, por mi tema de diabetes, y también produzco, este, que se llama, promuevo mucho, este, la creación de huertos dentro de los hogares, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, este, agradecida inmensamente, he aprendido, lo que me faltaba seguramente aprender, sobre la papa, y seguramente estaré asistiendo a todos, a todos aquellos eventos que puedan, este, promover sobre el tema de alimentación, muchísimas gracias, muy buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias, muy amable, muchas gracias, ingeniero Palomino, gracias Leonor, por tu consulta, que de verdad, nos ha ayudado, a esclarecer muchas dudas, que ya anteriormente, ya nos habían comentado, otros especialistas, que han venido a hablar de la papa, en estos días, pero claro, con usted, ya nos quedó clarísimo, que no tenemos que, que tenerle miedo a consumir papas, con pigmentación, muy bien, también levantó la mano, Joel Zavala, invitamos a abrir su micrófono, si gusta su cámara, coméntenos por favor, desde donde se conecta, Joel Zavala, hola Joel, buenas tardes a todos, a todos los presentes, buenas tardes, aprovechar la oportunidad, para saludar al ingeniero, la licenciada Palomino, yo me encuentro en Coyahuas, y soy de Recuay, felicitarle por esta capacitación, al ingeniero Palomino, un gran profesional, que comparte sus conocimientos, a donde va, yo soy muy, estoy muy agradecido, ya nosotros contamos, con esas accesiones, que ha tenido, hace dos años, ya son dos campañas, que tenemos acá por la zona, esas papas, y le agradezco bastante, al ingeniero, ya pronto estaremos visitando, andenes, ingeniero Palomino, muchas gracias. A la distancia, me depende bastante tiempo, sí Joel. Muchas gracias Joel, por tu saludo, y por tu intervención, damos paso a la ingeniera Luz Gárate, también, de Rororal, adelante Luz Cicita. Muy buenas tardes, de acá, de la unidad Zona Lima, felicitándolo, acá al ingeniero Ladislao, mis felicitaciones, por esta investigación, nos recomendaría, nos recomendaría, ¿qué papas nos recomendaría mayormente, para temas de, así este, ya hemos tenido problemas del COVID, ahora lo del cáncer también, entonces, ¿cuál sería lo recomendable, de comer, de alimentarnos? A ver, en principio, gracias por la pregunta, en principio, este, hay que comer todo tipo de papas, sin restricción alguna, pero que sea papas nativas, adelante, que tenga pigmentación, no solamente en la pulpa, sino también en la cáscara, en la piel, básicamente, eso, eso queremos que se consuma, no, que no se consuma un solo tipo de papa, estamos mal acostumándonos, a consumir un tipo de papa blanca, por decirte, tipo canchán, tipo yungay, tipo seronita, no está bien, pero no es lo correcto, lo correcto es que nuestra matriz alimentaria, está pésima, pésima en el sentido, de que consumes un solo tipo de papa, en gran cantidad, y lógicamente, eso va a tener consecuencias, en la salud humana, por lo tanto, los que hemos tenido, los problemas de COVID, por ejemplo, ¿quiénes se han podido, digamos, sobrellevar los problemas de COVID? Son las personas, que se han alimentado bien, con este tipo de material, entonces, si nosotros hacemos una retrospección, y decimos, ¿qué pasa con las personas, en el andén? ¿Con qué mueren, básicamente? Mueren con problemas, no relacionados a temas de alimentación, básicamente, mueren con otros problemas, de alcoholismo, quizás, u otras cosas, pero básicamente, que mueran de, digamos, problema del tipo, una enfermedad degenerativa, no sé, cualquier tipo de cáncer, eso es casi improbable, casi improbable, mueren por los problemas pulmonares, con un resfriado, cosas como esa, pero entonces, esa matriz alimentaria que teníamos con la papa, en el pasado, hace 20 o 30 años atrás, tomemos hoy, para mejorar nuestros problemas de, de la alimentación, mejorar los problemas de salud, fundamentalmente, y lo recomiendo, lo que recomiendo, es que consumamos todo tipo de papa, cáscara y todo, a veces, tenemos la costumbre, de sacar hasta lo último, la cascarita, y eso no es correcto, lo correcto, es que consumamos cáscara y todo, porque en la cáscara, tenemos el ácido clorogénico, y el ácido clorogénico, es un potente activador del sistema inmune, en la salud humana, por lo tanto, nosotros, si estamos dejando de consumir la cáscara, estamos, digamos, de alguna manera, no consumiendo algo, que nos va a beneficiar en la salud, en resumen, consumamos todo tipo de papa, en la mesa, no solo tipo, sino varias, el agricultor, generalmente, consume mínimo, al día, 15 a 20, diferentes tipos de papas, o sea, tiene diferentes fuentes de alimentación, y de protección, por eso es que la gente en el Ande, fácilmente, no puede, digamos, tener problemas de salud, con, este problema, digamos, de enfermedades degenerativas, en la ciudad, tenemos problemas gravísimos, en los cinturones de pobreza en Lima, por ejemplo, en las grandes ciudades como Arequipa, Lima, este, en el norte, igual, tenemos un uruguay, tenemos problemas serios, porque las materias alimentarias son pésimas, y también los programas sociales, y eso es un jalón de abeja a los problemas, o sea, los programas sociales que están haciendo, estamos dando alimentos blancos, ¿qué son los alimentos blancos? Y los alimentos ultraprocesados, si eso está grave, no se puede hacer eso, consumamos papa, y en los programas sociales, debería de haber, mucha, mucha, digamos, mucho consumo, y no como materia prima, para la alimentación de la papa, fundamentalmente la papa, y otros alimentos no procesados, y eso es lo que tenemos que hacer, gracias por la pregunta, Muchas gracias, 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 ingeniero, gracias, 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 muchas gracias por la consulta también, y tengo una consulta, ingeniero, la papa, la papa andina, y la papa, así, con pigmentación, ¿cree que hay suficiente producción, como para llegar a, así, masivamente, con un programa social, por ejemplo? ¿existe una producción suficiente, necesaria, para una demanda tan alta? Yo creo que sí, o sea, es escalonado, por ejemplo, una variedad que se libera, hemos liberado la primera variedad, de parte natural, que es la culla, en 2018, ¿usted conoce la culla? ¿no, verdad? Recién está quizás aprendiendo, hoy día, que se llama esa variedad, pero de, a estos años, son seis años, que se han liberado, sin embargo, los procesos de adopción, por los agricultores, es muy lento, muy, muy lento, sumamente lento, hay variedades que en 20 años, recién van a ser conocidas, hace 20 años, hay algunas variedades, han sido liberadas, y recién se está comenzando, a posicionarse, a adoptarse, entonces, ¿qué pasa? La comunidad, nosotros, todos nosotros, tenemos que ser vehículos, de, de demanda, no solamente oferta, no hay oferta, en este momento no va a haber oferta, pero va a haber demanda, entonces, la demanda, nos va a hacer crecer, que la oferta, que, que la oferta, digamos, de materia prima, podría incrementarse, ahora, el otro tema, es el tema de semillas, puede haber semillas de calidad, que, que contribuyan, a mejorar la producción, y mejorar la oferta, digamos, como materia prima, para los consumidores, claro que sí, por lo tanto, tenemos que articular, todos los sectores involucrados, en el sector agrícola, de producir, ofertar, generar demanda, de tal manera, que esto puede comenzar, a crecer rápidamente, si, en este momento, existe, una demanda, muy puntual, del sector del turismo, por ejemplo, en papas de pimento, bastante, pero faltan semillas, semillas de calidad, y la semilla de calidad, obviamente, tiene que estar inserto, en un programa, un sistema de producción, lógicamente, hay varios sectores, que están involucrados, en esto, el INEA, en la parte tecnológica, agro rural, en la parte de promoción, y todo lo que se está haciendo, y otros sectores también, entonces, toda la sociedad, tenemos que estar involucrados, no solamente el sector, que lo estamos hablando nosotros, en el sector de agricultura, sino también, todos los sectores, que nos permitan, hacer que todo está, el involucramiento, de todo lo que estamos diciendo, de los beneficios, ¿no? ¿Qué pasa con la papa? Eso va a generar, en los próximos años, obviamente, una oferta y una demanda, desde la demanda, y una oferta sostenible, eso tenemos que hacer, lo que está pasando ahorita, no hay oferta, hay demanda, pero no hay oferta, entonces, lo que usted dice, ¿qué hay que hacer? Hay que articular programas, que nos permitan, obtener semillas, dónde se puede producir, y eso, ¿cómo lo va a producir? El agricultor lo sabe, ¿qué tenemos que hacer? Capacitación, oferta tecnológica, días de campo, parcelas de comprobación, parcelas demostrativas, asociata, hacer toda una articulación, de tal manera que, y ni a solo no puede hacer, tenemos que hacer todos los sectores, estamos involucrados, estamos comprometidos, todo. Muchas gracias. Va una pregunta, y una duda que hemos tenido, durante toda la semana, ¿cuál es la mejor forma, de consumir la papa? Hay algunos, que les gusta consumir, la papa, en forma de, de tocos, otras, les gusta, conforme, en forma de, de chuño, moraya, a otros, les gusta consumir la papa, en forma de, zancochada, al horno, en, 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 diferentes formas, ¿cuál es la que usted, recomienda, que es la mejor forma, de consumir, la papa, o todas, tienen sus cualidades, y virtudes? Mire, todas las formas, que usted ha descrito, son las formas, más comunes, de consumo, pero lo que sí, no recomiendo, en gran cantidad, es consumir, papa frita, eso sí, le digo, las formas, que usted ha dicho, tocos, junio, moraya, zancochado, o lo que hacemos, en las sopas, es la mejor forma, de consumo, que usted, pero que sí, hay que restringir, el consumo, digamos, hay que tener, cierto cuidado, con los problemas, de la acrilamida, y eso lo saben, los procesadores, es respecto, a la papa frita, hay un sector, muy interesante, sí, pero, si tengo, la oportunidad, de consumir, la papa, de las diferentes formas, dejaría de, consumir la papa frita, eso sí, le digo, por sus problemas, colaterales, que tiene esto, no está mal, pero no es lo correcto. Otra pregunta, que nos hicieron, en el transcurso, de la semana, es el consumo, en algunas oportunidades, de las papas verdes, que son, expuestas, a la luz, claro, hay alguna, dificultad, alguna, intolerancia, algo, que usted, haya estudiado, al respecto, particularmente, creo que no, pero, quisiera su opinión. Sí, el caso, de las papas, que sean verdeadas, lógicamente, la papa, es un tallo modificado, por lo tanto, va a fotosintetizar, y lo que da fotosintetizados, son, alcaloides, y estamos hablando, de la solanina, que es un alcaloide, que es tóxico, para la salud humana, por lo tanto, no podemos consumirlo, entonces, lo que recomendamos, es, por eso, es que, es difícil, que un ama de casa, o el consumidor, que vea, papa verdeada, va a consumirlo, por los problemas, digamos, de palatabilidad, y lógicamente, también, por los problemas, de intoxicación, que podría generar, en las personas, la sensibilidad, que tenemos las personas, al paladar, y a la salud humana, entonces, no se puede consumir, pues, papa verde, lo que es posible. Pero, en pequeñas cantidades, no pienso que cause daño, ¿no es cierto? En pequeñas cantidades, probablemente no, pero, por eso, por eso decimos, que la papa debe estar, en un lugar, digamos, oscuro, donde no hay, no hay nada de esas cosas. Otra pregunta, la papa, con brotes, hay, en alguna oportunidad, he tenido la, he comido papa, con brotes, y no he sentido, ningún efecto, pero pienso, que puede tener, la mayor cantidad, de proteínas, así como las, como los gérmenes, de trigo, de alfalfa, es una papa brotada, donde se va, todo el impulso, toda la fuerza de energía, proteínas, combinadas, ¿vale? Sí, mira, la papa, tiene un tiempo de, de dormancia, o sea, lo que cuando hablamos de dormancia, es que está la papa durmiendo, por lo tanto, cuando pierde la dormancia, comienza a brotar, entonces, eso es natural en las papas, ¿cuánto tiempo puede durar? En unos meses, 30 días, o en algunos casos, un poco más, de dos o tres meses, están brotando, sin embargo, la papa que almacenar, y que sea brotada, que puedo consumir, que me haga algún daño, no, definitivamente, no hay ningún efecto negativo en la salud humana, definitivamente, podemos consumir, los agricultores consumen ese tipo de papa en Holanda, y no tienen problemas, seis meses, siete, ocho meses, están almacenados, y brotados, sin ningún problema, ¿no? Correcto, muchas gracias, muchas gracias, ingeniero, dogarate también, por sus, por sus dudas, que sí, es verdad, en las reuniones anteriores, habían surgido, y tenemos una manita más levantada, Lucy Alanya, ha levantado la mano, Lucy, te invitamos a abrir tu micrófono, coméntanos, desde dónde te conectas, Sí, buenas tardes con todos, Lucy, de Yacucho, bienvenida, Sí, me parece muy importante tratar el tema de la papa, no solo por el mercado, si no sabemos que ancestralmente, ha salvado varias épocas de hambruna a nivel mundial, y tratándose de la papa terguana. tengo un pequeño problema, voy a, dame, 20 segundos, por favor, 20 segundos, un ratito. ¿Algo le pasó? A ver, esperaremos unos instantes. ¿Ya volverá? Sí, yo, sí, sí va a volver, sin duda que. Prima de su, de repente de nuevo con su equipo, a ver, esperemos, bueno, estas son, estos, estos impases, es porque es un, es una charla en vivo, no, no es grabada. Sí, ahora sí, te escucho, Lucy, disculpa. Adelante, que sí. Sí, decía, este, por la variedad de las papas, creo que, este, es necesario, conservar, en relación también, cómo va el cambio climático, ¿no? Nosotros, como profesionales del sector agrario, que llegamos al mundo rural, donde no hay acceso todavía, de vías de comunicación, como carreteras, sí se percibe que, hay productores que aún, o este, guardan, ¿no? Muy aparte de que tal vez ya la gente joven esté migrando, pero todavía siempre quedan esas variedades, y creo que, a este proceso que va, que vamos pasando por una crisis climática, es necesario reservar estos, estos, no, estos productos. Y lo que yo también veo es, por ejemplo, hay un Instituto Nacional de la Papa, tanto el Ministerio de Agricultura, y con los, con el sector agrario, ¿por qué no se promueve, por ejemplo, este, una agroindustria, de la papa, ¿no? Por, por regiones, por ejemplo, yo qué sé, Huancabelica, Apurímac, y Ayacucho, tienen muy buena variedad, aparte del sur, el puno también, de papas nativas, y se podría, un tanto también, no tratar de que, o sea, la, la cultura alimentaria de los pueblos, o sea, se mantenga, porque tenemos la, la mala costumbre, por ejemplo, veo que, los nutricionistas, o el profesional de salud, que va a esos lugares, como usted dice, no, es toda una cadena, o sea, tenemos que hacer un trabajo, por todos los sectores, ¿no? Y promueven de que tal vez, se deshagan de la papa, y consuman arroz, o fideo, eso es notorio, y creo que también es fortalecer, los sistemas alimentarios, en las regiones, los sistemas alimentarios localizados, y de hecho, por ejemplo, para la población infantil, de hecho, que no es llamativo, por ejemplo, yo trabajaba, para salud, recuerdo, y se había promovido, por ejemplo, kioscos saludables, ¿no? para los colegios, pero si veían, las señoras que llevaban, hacíamos turnos, y el que llevaba papa frita, tenía más venta, que el que podía llevar papita con huevo, o el que podía llevar, por ejemplo, una causa, o sea, veo que, de hecho, o sea, el amor, el aculturamiento, hecho de que, a pesar que es dañino la papa frita, o sea, ha sido tal vez, como dice, más sabrosa, más comestible, no para esos paladares, pero también ahí, creo que tiene que haber la cultura, desde los colegios, por ejemplo, la educación, ¿no? O sea, cómo promovemos el consumo, como dice, saludable, de este alimento, entonces, yo creo que, de ahí podría un tanto, este, tenemos que también trabajar, ¿no? O sea, cómo, cómo hacer variedades de potajes, o como decir, de golosinas, piqueos, sin tanto utilizar el aceite, yo creo que sí los hay, en los pueblos, yo los he visto, ¿no? Por ejemplo, inclusive de la O, que lo yuco, el detalle es que falta, o sea, ¿qué le digo? Más fortalecer, esas, esas, esas habilidades, esos costumbres, esos conocimientos, eso iba, sería bueno que alguien también vea eso de la, agroindustrial de la papa, ¿no? Podemos tener una bibliografía, un, o este, no sé, un video para poder también hacer de que, por ejemplo, o los padres de familia no se dejen influenciar por productos, este, tan procesados, ¿no? Que a la larga traen mucho daño, como es la obesidad, problemas gástricos, eso es evidente, ahora, en esta calidad, chicos de 12 años, 10 años, y ya se tienen que sacar la vesícula, o sea, eso se ve, cuando antes no había eso, entonces, es la alimentación, creo que eso sería, a punto, mi, mi preocupación, ¿no? ¿Cómo podríamos generar una agroindustria propia en las regiones para nuestro producto, que es la papa? Gracias. Gracias por la pregunta, y, o la observación, o su comentario, yo creo que sí, este, ¿qué nos falta? Este, educación, educación alimentaria, no tenemos educación alimentaria, es la verdad, no tenemos educación alimentaria, en la medida, hay que decir, a ver, que tenemos la papa, sí, pero alguien dice, no, la papa engorda, no, que no como la papa, porque te va a producir gordura, y cosas como esas, a veces tenemos falsa información, y creo que todos los sectores estamos involucrados, en el quehacer, no solamente el agro, sino también la educación, la alimentación, la propia salud, todos debemos de, de tener, este, un, un perfil, de tal manera, que todos hablemos el mismo idioma, no el sector salud, diga, no comas papa, sin embargo, estamos hablando de que la papa tiene tantos beneficios, hay que comer, pero entonces, el usuario, el consumidor, dice, pero si el médico me dice tal cosa, y usted dice tal cosa, ¿qué hago? No, estamos en la disyuntiva, yo creo que tenemos que tener una, educación, educación alimentaria muy fuerte, ahora, los sectores que nos involucran, a tener conocimiento también, el periódico, la televisión, la radio, los comunicadores sociales, todos tienen que tener una información suficiente, y basta, y fidedigna, de tal manera que esto nos permita, a comunicar, educar, digamos, a las personas, que ellos podrían tener, de primera fuente, la mejor información, información que nos permita, como el que estamos hablando ahora, ¿no? Y eso, agradezco a Auro Rural, para poder dirigirnos a, a una comunidad tan interesante, por saber, qué es lo que hay en la papa, y qué podemos hacer con la papa, creo que todos tenemos esa misión, ojalá que pudiéramos hacer eso. Muchas gracias, ingeniero, y gracias a Lucy Alanya, también por, por los comentarios, y por esos aportes, e inquietudes, como ella señala bien, en las regiones, teniendo tanto potencial, como, generar esos derivados, he dejado en el chat de la sala, dos, dos enlaces de charlas, que organizamos como Rediagro, y con la ingeniera Luz Garate, sobre derivados de la papa, ahí vas a encontrar, desde chips, y todo, que, que son un poco comerciales, pero también hay, lo que es papa seca, harina, deshidratados, y, y entonces, bueno, por ahí también, de pronto, alguien te interese, conocer y verlos. Había levantado la mano, el señor Casimiro, y también, ahí está, el señor Casimiro, voy a levantarla, él es, un productor de papa, de pasco, adelante, señor Casimiro, buenas tardes. ¿Cómo está el señor Casimiro? Adelante. Bueno, primeramente, agradecer a Dios, por darnos esta oportunidad, a todos, y de felicitar, quienes se exponieron, para mí, hoy día, ha sido un excelente, felicitarle, una vez más, a ellos que están exponiendo, en estos momentos, el cuestión de la papa, porque es uno, de los muy importantes, incluso, hoy día, es el del papa, la día, no el día del mundial, de la papa, incluso, agro rural, de juntir estos, me hacen recordar, bastante, cuando yo era, edad de 12 años, mi papá, me mandaba, con un fiambre, donde hablaban, de las papas, que tiene guía, acá en Pascu, lo llamamos, papitas viejas, con su café, muy bueno, que esas, esos, costumbres, ya vamos dejando, pero deberíamos, seguir nuestros, con lo que nos enseñaron, acá yo diría, la agro rural, llega capacitaciones, de esta manera, por regiones, por distritos, cosa que la papa, es buena, no, yo gracias a Dios, sigo sembrando, el papa nativa, y llevo a Lima, a vender, directamente, a los consumidores, y eso, seguiré trabajando, hasta Dios, me da vida, gracias a todos ustedes, con permiso. Muchas gracias, señor Casimiro, gracias por compartir, con nosotros, y si, usted es un productor, y que siempre está ahí, participando, en los eventos, también de promoción, que hace, y justamente, hoy día, hay una feria, que lo organiza, el ministerio, la feria de la biodiversidad, donde se está enfatizando, todos los, todas las variedades, de la papa, también había, otro manito levantado, me parece, parece que lo bajó, este, Julio César, me parece, ahí está, sí, adelante, señor Julio César, bienvenido. Buenas tardes, ingeniero Conomino, muy interesante, su exposición, lo que sí, me preocupa, con respecto a, le hablo de la zona, de Huarochirí, que está, 3200 metros, de altitud, sin embargo, por el calentamiento, ya las papitas, ya no están produciendo, como debe ser, está, más arriba, o sea, a 4000, 4200, entonces, eso es producto, del calentamiento global, y el asunto es que, el control de las plagas, ya incluso, en las papas nativas, los agricultores, se ven forzados, a aplicar agroquímicos, entonces, no sé si, hasta qué punto, este, ya aplicar, los agroquímicos, aún siendo papas nativas, porque, por el calentamiento global, está aumentando las plagas, no sé si, ha tenido alguna experiencia, con respecto, a este, problema que tenemos, no solamente, creo que es a nivel, del, de nuestro país, no, a nivel de todas, latitudes que están, o altitudes, que se están presentando, ingeniero, no sé si tiene alguna experiencia, o qué podemos hacer, gracias. Gracias por la pregunta, mire, este, el problema, del problema, de los cultivos, con este problema, del calentamiento global, es una cuestión, que no podemos manejar el clima, es imposible, es una cosa, que muchos cultivos, se han adaptado, se están, readaptando, diríamos así, a zonas, en el caso de la papa, a zonas más altas, entonces, pero el problema, en la zona alta, no es básicamente, la plaga, sino es el problema climático, estamos hablando, de la helada, bajas temperaturas, y el otro problema, es que si no hay lluvia, sequía, pero necesitamos alimentarnos, sea con sequía, o con heladas, necesitamos alimentarnos, entonces, la papa, es un elemento, un cultivo, muy, muy noble, entonces, si yo siembro, una sola variedad de papa, voy a tener problemas, porque todo el material, el 100% se va a comenzar a, deteriorar, no va a poder producir, o si hay baja temperatura, la helada, lo va a afectar a todos, entonces, la idea, hay que retomarlo, retomar, ¿en qué sentido? a sembrar lo que hacían nuestros antepasados, o sea, lo que hacían nuestros papás, nuestros abuelos, ¿no? ¿Cómo sebraban? Sebraban en mezcla, la mezcla hace de que haya protección, unos van a bajar el rendimiento, otros no, probablemente, va a haber una, una alelopatía, nosotros llamamos, que se cuidan uno tras otro, y ese conocimiento lo hemos perdido, ¿por qué lo hemos perdido? en la moda, digamos, en la agricultura convencional, del fertilizante, y los agroquímicos, y algo que tocó muy importante, es que las plagas, a unos van a afectar, a otros no, por lo tanto, hay ese, ese sistema también, de la baja, digamos, intensidad de ataque, que tienen las plagas, pero sin embargo, hoy, tenemos graves problemas, de ataque, de plagas, básicamente, el gorbojo de los sants, y la polilla, en zonas santas, no, eso no respetan nada, y detrás de eso, está yendo el problema, de la fitóctera, es la rancha, de tal manera, que son los principales, digamos, este, problemas fitosanitarios, que tiene la papa, entonces, hay alternativas, para no uso de agroquímicos, para no uso, digamos, de agrofertilizantes, químicos, de origen químico, o pesticidas de origen, digamos, que tienen, que van a generar problemas, al uso, sí, y cuáles son estas, estas prácticas, es retomar lo que hacía antes, hacíamos esta mezcla, teníamos cultivos de contorno, por ejemplo, en el caso de la papa, que cultivaban en el contorno, repelientes, como el caso de, macho, por ejemplo, tropaeno, pero ahora no nos sembramos, ni macho, ni taro, ni nada, nos hemos olvidado, hay que volver a retomar, segundo, hay elementos biológicos, como en el caso, digamos, de, bauberia vaciana, metarricion anisoplay, y saria fumorosea, y son biológicos que, en el ambiente existió, y ahora estamos, para controlar a estas plagas, para evitar, digamos, la diseminación, o el deterioro del cultivo, pero más importante, y más fundamental, a todo este manejo, es el sistema nutricional, que estamos dejando de hacer, lo que hacíamos antes, que es el sistema nutricional, que hacíamos antes, utilizaba unos compost, no compost, sino estiércol de ganado, y algunas, este, componentes, que tenía la agricultura, en la zona, y con eso producían muy bien, pero ahora, eso ya hay tecnologías, muy avanzadas, de utilizar bacterias, y hongos endófitos, en estos sistemas, compostándolos, y eso me va a proteger, más el componente, de tomofatógeno, como en el caso, de bauberia, o metarricion, yo podría, de alguna manera, mitigar el problema, no voy a controlar el 100%, pero ya voy a tener, un cultivo sano, y con posibilidades, de rendimiento, superiores, a los que, normalmente, utilizábamos pesticidas, y algún agroquímico, si hay, tecnologías, bastante, y ni estamos trabajando, yo personalmente, yo trabajo mucho, con estos sistemas, más limpios, diríamos, agricultura, más limpia, sostenible, lo que nosotros, llamamos agricultura, regenerativa, eso es lo que estamos trabajando, dejando de lado, muchos de los pesticidas, muchos de los agroquímicos, estamos dejando de lado, y funciona muy bien, estos sistemas funcionan, todo lo que estamos hablando, ahora de mejoramiento, estamos combinando, con estos sistemas, y funciona perfectamente bien, claro, que el cambio climático, es imparable, quizás, más adelante, no sé, va a ser más crudo, va a haber, incluso, zonas con sequía, prolongada, o zonas con alta pluviosidad, o zonas donde, realmente, va a ser, los problemas, fisiológicos para la planta, va a ser complejo, pero ahí, la papa se ha reacomodado, y se está reacomodando, con estos grupos de ploidías que tenemos, hay papas diploides, triploides, tetraploides, y pentaploides, felizmente, esa es la gran ventaja que tenemos como país, tenemos toda esa ploidía, que van a reacomodarse, en estos sistemas, agrícolas, donde, donde realmente, no es posible controlar los climas, pero sí es posible, de alguna manera, tener producción con estos, con estos grupos de papas, hay que sembrar mezcla, no hay otra. Muchas gracias, ingeniero, Julio César Vázquez, y también ingeniero Palomino, por su atención, le agradecemos, bueno, no tenemos, más, más consultas, no, ni manitos levantadas, le agradecemos la exposición brindada, realmente, ha sido muy elocuente, y muy, sorprendente, todo lo que nos ha mostrado, y creo que, va a ser de mucha utilidad, para quienes vean también, la grabación, y el material que se va a quedar, en el aula virtual, le agradecemos, por esa disposición, por haberse dado el tiempo, y, y, haber colaborado con, con este evento, ingeniero Garatel, también le agradecemos, como organizador del evento, y, también aprovecharemos, para invitarlos, a la feria, que se está organizando, en el parque de la exposición, va de hoy día, por el Día Internacional de la Papa, es un gran evento, un gran esfuerzo, que se está haciendo, para exponer también, ahí, sobre este cultivo, y lo está haciendo, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Río. Sí, adelante, ingeniero. Yo, primero, quiero agradecer mucho, al ingeniero, Ladislado Palomino, sabemos que, el tiempo para él, es muy valioso, y accedió, accedió a esta presentación, por el Día de la Papa, y estamos muy contentos, por haberlo, tenido con nosotros, este día tan importante, ¿no?, que es el Día Internacional de la Papa, y el Día Nacional, para nosotros, es un gusto, agradecerles, agradecerles, de mano, y usted sabe, que en Arequipa, siempre tiene, a sus amigos de Agro Rural, a sus amigos de Alinía, a sus amigos de la Universidad Nacional de San Agustín, a sus amigos de la Universidad Católica de Santa María, que siempre, le estamos muy agradecidos, por los conocimientos, que usted transmite, y también, decirle, que cuando guste, para cualquier trabajo de investigación, que quiera hacer, ya sea con productos transformados, la Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias, está dispuesto, a trabajar con usted, y con el INEA, cuando guste. También quiero agradecer, en esta oportunidad, al ingeniero Jorge Viennapa, que es jefe de la Unidad Zonal Agro Rural Arequipa, también quiero agradecer, al Comité Multisectorial, por el Día Nacional de la Papa, que en este mes, hemos trabajado arduamente, y también, quiero también hacer una invitación, para el día, 12 de junio, en el Parque Selva Alegre, que vamos a tener un festival, por el Día Nacional de la Papa, y, de verdad, para mí, es algo, que van a participar productores, de, Condesullos, de Castilla, La Unión, y que van a mostrar, sus, 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 variedades de, de papa, claro que no tenemos, tanto como en el Cusco, como en Huancabelica, como en, como en, como en Huancayo, en Huánuco, nosotros, más o menos, llegamos a, tener un, unas, algo de 130 variedades, no más, que de repente, el ingeniero, la ha dado, en alguna, de, de sus exposiciones, o de sus, de sus cultivares, alguna vez, nos brinden, algún material genético, para poder, trabajar con los agricultores, y con las universidades, bueno, por, por mi parte, agradecerle, agradecerle, al ingeniero, Sara Quispe, porque en todo momento, siempre nos, nos, nos apoya con este, esta forma de, de poder, transmitir el conocimiento, de, de esta forma que es virtual, también nos gustaría hacerlo, en forma, en forma personal, pero, por razones, creo que es una, de la, una, una forma de llegar, a mayor cantidad de gente. Muchas gracias, ingeniero, la ha dislado, y cuando guste, está invitado a la equipo. Muchas gracias, Sarita, eso es todo por el cuarto. Muchas gracias, Ingeniero Gárate, sí, damos pase al ingeniero, para sus reflexiones finales, sus comentarios finales, Ingeniero Palomino, sobre el tema, tratado, realmente ha sido, yo para todos, muy, muy interesante, esta exposición. Lo dejamos para sus, palabras finales, antes de detener la grabación. Muchas gracias, a todos ustedes, por esta oportunidad, y de poder llegar, a muchos de los, participantes, de esta, de esta, de esta conferencia. Gracias por todo, y gracias por las preguntas, y haber aclarado algunas, probablemente, pero lo único que le voy a decir, es que, la papa continuará, nuestra senda, de la alimentación, y nos dará, la oportunidad, de hacer investigación. Ese es un gran cultivo, un excelente cultivo, y gracias a todos, y también, a todos los paperos, feliz día, a todos los paperos, a los que producen, incansablemente, en el valle, en las zonas altas, en todo lugar, donde, se han esforzado, y se esforzan, por producir la papa. A todos, hoy es un gran abrazo, y a ustedes, muchas gracias, por esta oportunidad. Hasta cualquier momento. Gracias.